¿Por qué? Sé que nos robamos la cartera por casualidad. Dile que te lo encargo, que no vas a volver a trabajar para él. No puedo. ¿Por qué? Es lo único que sé hacer. Eso es mentira. Podemos seguir viéndonos como las personas normales. Mira lo que pasó ayer. Ya no es divertido. Tengo que irme. ¿Vas a verle? Es la última vez. No vayas. ¿Vendrás mañana? Ven mañana, por favor. No vayas. 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 state enmo зачем caerle. No vayas. Gracias.